Música 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 Muy buenas, muy buenas a todos gente Y estamos aquí una oquilla de De gente, he cambiado mi Mi saludo, y he cambiado mi arma también Por lo que parece, y hay mucho brillo, me cago no O sea, has cambiado tu saludo, ahora puedo usar yo el tuyo No Muy buenas a todos, soy Agaratox No, era, era soy Dolber, no, si No, era muy buenas a todos Era por si no veíais Que su canal era Dalber, por si Alguien se había descolocado y no sabía que el canal Suyo era el de Dalber, ¿sabes? Que bizco estoy, flipa, a ver que tengo que levantarme Estoy aquí con Abel y con Jose, ¿a que si? Si, 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 si Claro, claro, si, si Estamos en la guerra Estamos en la guerra Bueno, no bien negativo, no lo sé Pero, la mancada es que he hecho ya A Dalber le metí Una baliza en el cilcorte Joder, que estoy Joder, y esto se habrá perdido Si, ya no puedo recobrar Jeje, a uno de vida le he matado Eh, algún día Me cargará la partida Y cuando me cargue os vais a enterar Ah mira, ya me he cargado Yo os voy a uno de vida por la calle Se desbloqueaba Se ha acabado Que positivo a uno de vida Ahora se ha acabado cuando estaba yo Estabas en falla Cabro Jose Bueno, Jose Eh, eh, eh Esto no cuenta Esto no cuenta Me juego lo que queráis A que me se me bugea la gráfica Jose, Jose llevaba 3 minutos ya jugando al Battlefield O más O 4 No sé cuánto tiempo Llevaba más que yo Mucho más Bien, no he hecho nada Oh, te he ganado 200 Por no hacer nada A ver, ¿cómo te llamas en el Battlefield? Está en el equipo enemigo Ah, vale Digo, porque hay uno que se llama 5, 6, 7, 7, 8, 9, 7, 9, 0 Y el tío está en nuestro pelotón Así que, creo Nada más que empieza la partida ¿Por qué se me bugea todo el juego, tío? Nada más que empieza la partida Antes me acuerdo que no podía disparar, tío Pero eso era porque no apretabas el pelotón de izquierda del ratón No, no, lo apretaba, créeme ¿Seguro? Y ahora me está bugeado esto, yo qué sé Es culpa de Jose Lo sé yo Que sí, que sí, que sí, que lo sé yo A ver, ahora si No me hace aparecer seguramente pegaré un tiro solo, ¿sabes? O sea, ampliamente Ahora estoy con el arma buena ¿Qué? Ah, no Espérate A ver, entrar Ya he disparado, ¿ves? Le doy click izquierdo y no dispara esto Click derecho, funciona Creo Click izquierdo no funciona, tío, esto Y no quiero jugar con mando porque sería más manco todavía Pues yo si pudiera jugar con mando Pues yo si pudiera, jugaría con mando Ya me están disparando, me cago en tal Solo puedo disparar cuando me tumbo Y cuando me levanto ¿Por qué? ¿Por qué? Disparo solo encima Cuando cambio de arma ¿Qué quita? A ver que no puedo disparar ¿Pero por qué no puedo disparar? Me pregunto yo Si me habrá ¿Has pillado la descarga o qué? A ver me lo pongo en otra tecla ¡Tú! Pero para ya que me estoy configurando las teclas Que no puedo disparar Ahora prohibido A ver Disparar ratón izquierdo no Pulsaré este botón raro A ver Muy bien ¿Y click central? A ver si ahora me dispara bien esto Ah pues no No puedo disparar Vale, muy bien No, si me parece estupendamente En un juego de guerra no poder disparar ¿Eh? ¿Yo? Vas a cuchillazos Es verdad, tú Sinceramente os lo digo No sé en qué momento les ha parecido buena idea Hacer una cosa así A ver ¿Puedo cuchillar? Bueno, ya salgo Ah no, ahora ya ni puedo cuchillar O sea, se me ha budeado Porque me va así el juego tío Desestáratelo y vuelve a disparar Sí, sí, sí Como que tarda poco ¿Hay alguna forma en plan Arreglar descarga o yo que sé? No sé ¿Qué nos ha llevado? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¡Qué nos pasa! No me puse A ver ¿En serio? ¿Se habría sacado la gasa por risas? Bat Clefiel3 No puedo Disparar Parar. Ni hacer nada. Hostia, casi me he suicido, tío. Aún no me pasa lo mismo, creo yo. ¿Eh? El caso es que cuando pulsa espacio-salta y dispara una vez. He mirado los patroles y todo esto como debería estar. Cada tecla con su correspondiente. Si que vuelva a entrar al ratón ciego, hay... Edito, he probado el Battlefield 3 y me va bien. Pues a mí no. Ahora no tengo el problema que hay en el Battlefield 4. A veces con el aporte técnico... Después de ver esto, con estos foros he visto que la cosa de este problema y el gamepad que tengo es un adaptador de mando PS2. Lo único que he hecho es borrar la significación de controles. O sea... Si desconecto el mando... Igual ahora me va bien. Ah, que tenías conectado el mando. Sí. Porque jugó al Kid Noxer. Ah, bueno. En el mudador de Play 2 que no va nada mal. O sea... El... El PC... S... X... 2... No va... Ah, no. El PC XS2... No va nada mal. Eso sí, en la batalla contra Axel... ¿Tú has jugado el Kid Noxer 2? No. Vale. Quiero jugarlo. Es que... Es que jugué el de la Nintendo. La Nintendo... El... 368... El... El que tú eras Roxas, ¿no? Bueno, me acuerdo bien. Es que por esa época jugaba por jugar a los videojuegos. ¿Te acuerdas? Sí habías de ir haciendo misión por misión. Sí. Toma, ya hemos ganado. Vale, pues era el 368 me ha dado dos días. Toma ya, yo no estoy ni en negativo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y he ganado 200, no me digas más. Ole, otro 200. Ja, ja, ja. Pues no hacer nada. Ja, ja, ja. Pues no había caído en lo del mando. Ahora hay una cosa más que sé. Cuando un amigo mío me pregunte... Bueno, como...